Una tercera violada te espera y esperaré que vengas con tus camaradas Oye Gater, LMC, que haces que te lleves una mamada Pana, no me ganas de la fama ni en el beat Comparas al gordo Sony con el flow de este Dani Mi doble tempo lo tengo más bueno, más lleno de punch que tu panza Es una balanza de grimas que impactan a tantas la grasa con la que atragantas Panda, esto no es rap, esto es un rap, y tu papá, aquí es tu papá Is there a problem with you that fat? O sea, Jinjang, yo, queda mejor que tu serie Dime qué tal se siente que quedes en la interperie Aquí no existen leyes que no pueda romper Y lo de tu pene, sí, se lo pregunté a mi mujer Él lo tiene pequeño, hasta le puso Nemo Busca y busca y nunca encuentra donde que están los huevos Aquí vamos de nuevo, fuerza en tu corazón Sonaste como un puto, sonaste maricón Aunque suene maricón, yo sigo ganando igual Voy quebrando los compases, partiendo la instrumental Yendo contra la corriente, sonando distinto al resto ¿Dónde están los huevos? Aquí los traigo bien puestos Ven a darse hermano, le pregunto a su mujer Que si yo lo tengo grande y ella le responde que Este lo tiene pequeño, tú ni siquiera tenés Aquí no importa el tamaño, sino como es que luce ¿Acaso no ves que te provoco este jammy? No me sirve ningún tipo de ruego No me pongas enfrente de algún inflamable Porque así te dejo y dale frente a fuego Tranquilo mi niño y que no te das cuenta Que sigo siendo el constructor de este juego Tu doble tempo me lo paso por los huevos ¿Qué te pasa hermano? Si tan solo eres stan One pack, three pack, two pack, none Cuidado niños, que se va a poner violento Quédate con tu fama que yo te muestro el talento No mostraré nada más, que eres malo en técnicas Pasado tu presente ya, futuro se convertirá Hoy morirás, patética, criatura en obesidad Tienes un doble tempo, yo estoy pura y mejor me trica Cuando suena mucho trueno me lleno de miedo Cabrón, pero yo con miedo, sin miedo Puedo ganar, esto el pandita avanzón Tal como tu especie que está muriendo Wow, 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 mejor récenle a Dios Ya llegó su extinción Tráigame a Fredio, Winnie de puto Tu alcohol queda, es mejor que tú Poseidón violado por la sirenita Comprete en Youtube, la moneda gira y gira más que tú El títer te tira como Fresno Mejor que no sigas porque si te estiras Explotas como un chicle bubalu Un chicle bubalu, sabemos que está mal Las veces que nos enfrentemos Pote pa' ganar la grada Ra, 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 ya ni puedes hablar Parece que soy el castrita en mi barrio Backlunderte, yo chara, pa, 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 pa Ni explotas, ey No fue una arma, bobo Simplemente fue el poder del chique Te ha matado solo Dice que me gana y sigue sin darse cuenta No es un trueno solo Viene toda una tormenta directa Ya saben todos aquí que puedo palizarlo La rima es perfecta Con buen doble tiempo Son habilidades que el Kung Fu me ha dado Mirenme, soy Ted, mirenme, soy Ted La, 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 que está haciendo algo Suerte pa' la próxima Gracias por intentarlo No pudo Y yo tan fresco como siempre Cada vez que llego a esta batalla Tumbo un par de dientes Ni el pasado, ni el futuro Ya se te acabó la suerte Yo soy el dueño y señor de todo tu presente Música 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 Chau. 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 Chau.